¡Ajá! ¡Arriba, gira por más! ¡Ajá! ¡Gira por más! ¡Arriba, oye, quizás thinkabana por Incauasi la familia Thinkabana en Minas siguen saliendo... ¡Sigue saliendo, mundial! ¡Saltando, siguen allá! ¡Sigue saliendo! Si se me vena a ti pa bueno Con otro lo he querido No que hagas la más larga mi nå porque es el amor ¡Ahora! Si se levanta el pico pueblo, con otro nudo y te bailar No te hagas la maldad, amigo, porque el amor es el sol La palma arriba, la palma arriba Y la machita más alegre Tu bella era tu estaleta, mi bella me sentí con el corazón Hasta fingiste ser sincera y me pagaste con traición Mira, Cholita, por favor, así me río, ja, ja, ja Chela pa' acá, chela pa' allá, sin gozatero de Jesús Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá, de mi conflicto por tu amor Ni una gotita caerá por tu amor, porque tu amor no vale la pena Es el amor, es el amor Salud, salud, salud por todas las risoneras Emorrázate Borra las pilas, el dolor, el dolor, el llanto Las tristezas con esa cervecita Estudio genial Vamos, Gilorno, Purigomán Traspones, Purigomán Oye, dándelo, Purigomán Ahí dice la familia, Purigomán Los hermanos Purigomán Feliz segundo aniversario Feliz, feliz Segundo Dos añitos en los corazones Así, así De todos los amantes del deporte ¿Y dónde están los hinchas? ¿Dónde están los falánticos? La hinchada, la hinchada Ahí está La hincha, la hincha Sí, sí ¿Dónde están los hinchas del Club Deportivo? Los hermanos Purigomán con la mano allá arriba ¿Dónde están los hinchas? Los hinchas con la mano allá arriba, arriba, arriba Unazman, unazman Ahí está, esa gente sabrosa por supuesto A nuestro amigo Florentino Banayay Mucho cariño A la gente de Atunpampa Salud, salud Por ahí están nuestros amigos del Club Deportivo Familia Purigomán Que vive y que beba Ya secuestraron al cantinero